qué tal futboleros bienvenidos a la fecha 4 de la liga mx acá en vamos deportes antes de comenzar rápidamente vamos a repasar cómo nos fue la semana pasada en cuarto lugar todavía tenemos pobrecito aplausos en segundo lugar estamos aquí estoy yo con 67 por ciento y en primer lugar tenemos a louis con 100% porque no te dedicas mejor a aventar las cartas no tienes por ahí unos numeritos para la lotería pero es que ustedes creen que latino esto es de estudiar claro pronóstico educado exacto bueno no como los de aldo bueno pues entonces inicia con tu pronóstico no del querétaro contra chivas de tarot chivas la semana pasada esa fue la apuesta complicada no la chiva recibiendo a solos un partido que todos creyeron que iban activas ustedes dos especialmente pero ahora yo regreso y luego a chivas en este partido querétaro tres partidos cero gol no anotado gol chivas creo que va a saber se defiende bien tiene un buen arquero les dije el mejor jugador de chivas hasta este momento hasta este momento el torneo del arquero sufrieron por eso sufrieron contra solos pero apenas un 1-0 ahora contra querétaro creo que no tienen esa preocupación de recibir y de encajar un gol creo que chivas bajo el abierto chivas viene con un buen dinamismo adelante y en la media cancha creo que querétaro no tiene edgar benítez sigue siendo su referente no y dices edgar benítez su mejor año en méxico pasa ya como 8 o 9 años y el tito villas pues osea pero no tienen ya una ya no tienen variantes ya no tienen velocidad entonces creo que chivas va a ser muy fácil plantear el partido atrás y de ahí salir adelante no tienen quien se aproveche de la debilidad más grande que tiene la chivas en este momento correcto que es la defensa y tampoco es que sea una super debilidad pero si es el punto más flojo desde chivas yo por eso creo que chivas gana y facilito aunque sea en querétaro si yo creo que sí creo que lo mejor que le puede pasar al querétaro para este partido es que regresa a luis noriega un medio ofensivo que realmente se dedica a darle pases a servirle a tito villa es su mejor función estaba lesionado regresa y también regresa este camino zambeso un brasileño su mejor goleador del torneo pasado siete goles creo que es lo mejor que tiene el conjunto de querétaro pero obviamente no va a ser suficiente a un equipo de matías almeida que está jugando muy bien a la ofensiva que propone los tres partidos que ha tenido en la temporada el conjunto de chivas han sido juegos atractivos un juego que gusta un juego que es vistoso creo que se va a quedar muy corto el conjunto del querétaro así que pues yo también me voy con con las chivas pero vamos a ver qué dice betina con sus números este extravagantes que nos trae bueno muchachos les cuento que aquí es que predice querétaro con 23 y chivas con 45 así que aquí estoy de acuerdo con ustedes sí creo que a ver con que ese es la el crónico sencillo no empezaron jugando 4-4-2 ahora en el partido anterior contra puebla 4-1 4-1 o sea ellos están probando ahí que se hace tienen un buen técnico tienen un técnico que le gusta variar que pasa va a exprimir a sus jugadores para sacar lo mejor de ellos pero no tienen lo suficiente ese dato de que camilo zambesos regresa para este partido eso es importante para querétaro es un muy buen delantero que desafortunadamente ha tenido lesiones muy importantes en los últimos dos años que le han impedido jugar todo el torneo completo pero sigue cuando está mete goles yo creo que por esto también que tú decías que chivas fue muy abierto que los partidos han sido emocionantes creo que es más les añado a mi predicción gana chivas pero querétaro anota su primer gol del año bueno yo me quedo simplemente que las chivas este ganan yo también al dito victoria de chivas más claro que el agua bueno muchachos ahí lo tienen no se olviden de pegar una visita caliente y seguir conectados en vamos deportes punto com para ver más vídeos como éste debamos deportes no se olviden de suscribirse acá y si aún no han visto la otra predicción de esta semana denle clic siempre los esperamos acá en vamos deportes punto com